Buenas noches, con su permiso de la mesa directiva de los compañeros, compañeras, diputados, diputados, del público en general y de las redes sociales. La intervención de esta iniciativa con respecto al Código Civil del artículo 700, quiero hacer hincapié primero dándoles ahora sí las buenas noches a todas, todos y todes, quienes nos siguen a través de la página oficial del Poder Legislativo y a los integrantes de la mesa directiva, compañeros y compañeras. El dictamen presentado contiene una reforma al Código Civil para el Estado, que presentamos junto con mis compañeras y compañeros de bancada en materia de requisitos para contraer matrimonio. Hoy queda establecido en el Código Civil, si así ustedes lo bien me apoyan para que podamos votarla a favor, va a quedar establecido en el Código Civil que aquellas personas que desean contraer matrimonio y que padezcan alguna enfermedad crónica o incurable, que además sea contagiosa o hereditaria e impotencia por causa física incurable, ya no serán impedimentos para contraer matrimonio, lo que nos va a permitir cumplir con lo establecido en el orden constitucional respecto a que nadie debe ser discriminado por condiciones de salud. Yo quiero principalmente agradecer al diputado Hugo Aldain y a los integrantes de la Comisión de Justicia, mis compañeros de Bancada, que primeramente atendieron nuestra iniciativa, lo que va a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Agradezco también a los diputados y a las diputadas que en su momento, en un ratito más, votarán por lo general y que esta legislatura pueda votar a favor de este dictamen, de alguna forma es un avance fuerte que ha sido un reclamo constante de algunos ciudadanos que han ido a presentarse al registro civil y que ha sido un obstáculo precisamente que les ponen para poder contraer matrimonio, ya que un requisito indispensable es presentar los estudios de sangre y si tienen alguna enfermedad no los podían casar. Hoy, con esta reforma que se le está haciendo al Código Civil, podrán ellos tomar la libertad de así decidirlo, poderse contraer matrimonio, casarse o contraer matrimonio. Así es que muchas gracias de antemano y es cuanto, señor presidente.